California es un estado en crisis. 14.000 bomberos han pasado el fin de semana tratando de contener más de dos docenas de grandes incendios. Pero mientras que el sábado los equipos tuvieron buen tiempo, los meteorólogos han emitido una advertencia de bandera roja, rediciendo que el regreso de los fuertes vientos, los relámpagos y la poca lluvia conducirán a más focos en llamas. Es trágico, pero nuestros jefes en casa son agresivos en el entrenamiento que tenemos en la respuesta al trabajo en campo y nos preparamos adecuadamente para ello, para que podamos venir aquí a ayudar a las comunidades donde estamos llamados a servir. La mayoría de los focos están localizados en el norte del estado, cerca de San Francisco y la capital del estado, Sacramento, donde las llamas ya han arrasado más de 400.000 hectáreas. 700 hogares han sido devastados, varias personas han muerto y decenas de miles han sido evacuadas a áreas más seguras. Dijeron que estaríamos fuera una semana probablemente, pero las casas de las zonas más altas de la montaña estamos hablando de dos o tres semanas, si es que queda algo para que vuelvas. Tengo varios amigos que perdieron sus casas y muchos más que están evacuados, así que es un momento muy difícil, pero es genial ver a la comunidad unida para hacer lo que podamos para apoyarnos unos a otros. Los funcionarios de estado han advertido de que lo peor aún no ha pasado, y se ha dicho que los residentes de pueblos como Santa Cruz, que hasta ahora no han sido tocados por las llamas, se preparen para salir de sus casas en un breve plazo.